Uy, mi amor, no lo cuentas, si hubiera habido salón de gremias, la hubiera tenido así con el ojo moral. Galilea Montijo no se anda con rodeos al hablar del chisme más jugoso del momento, el supuesto enfrentamiento a puño limpio con Andrea Escalona en el set de hoy. ¿Qué dijo la tapatía? Quédate y te cuento todos los detalles. Según cuentan las malas lenguas, las conductoras casi se sacan chispas detrás de cámaras, pero la productora se apresuró a apagar el fuego, aunque las tres implicadas ya salieron a dar la versión de los hechos, el tema sigue dando de qué hablar en todos los pasillos de Televisa. En su última parada mediática, antes de entrar a la obra, ¿Cómo evitar enamorarse de un periódico?, Galilea no pudo escapar del escrutinio periodístico. Y vaya que no se quedó callada, confirmó el pleito con su colega, pero se apresuró a negar que llegaran a los goles, como se andaba diciendo por ahí. Claro, eso fue un malentendido. ¿Pelearme a puñetazos? Por favor, ni en mis peores pesadillas. Si hubiera sido así, créanme, no estaríamos hablando ahora. Soltó entre risas. Y para rematar, ¿qué si dejó de seguir a Andrea Escalona en redes? Galilea no le da muchas vueltas al asunto. Dice que sus diferencias son puramente profesionales. Y vaya que las invitó a su casa más de una vez. Andrea Rodríguez saben que es una persona que quiero mucho a Magda Rodríguez. Que en paz descanse también. El hecho de que yo no estoy de acuerdo con su sobrina no quiere decir que ya nos vamos a dar de sombrerazos. Añadió como quitándole importancia al asunto. Pero la versión oficial de la pelea es tan simple como una falla técnica que se pueden presentar a diario. Según la productora, el apuntador de Galilea le jugó una mala pasada en pleno programa. Y Andrea Escalona sin filtro la interrumpió. ¿Y así empezó el ring? Puede ser. O puede ser que esta sea solo la punta del iceberg detrás de cámaras. No sé ustedes, pero aquí hay gato encerrado. Aunque según ellas fue un pequeño problema, las conductoras tratan de evitarse dentro del programa. Andrea Escalona se le ha notado incómoda en los últimos días cuando sale en cuadro. Con su característico sentido del humor, Galilea Montijo desmintió los rumores con una pizca de picante. Asegurando que si de verdad hubiera agarrado del chongo a la escalona, el resultado sería más que evidente. Dada la diferencia de estatura entre ambas. Uy mi amor, no la contaría si me hubiera dejado el ojo morado. Soltó con una sonrisa pícara dejando claro que eso sí hubiera sido un espectáculo digno de comentar. Montijo aprovechó para recalcar que fue una persona de la producción quien filtró a la información. Lamentando que no exista discreción y confidencialidad de todo lo que ocurre en el matutino. Eso fue porque alguien de producción que, como les decía, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Lo que pasa en las producciones se queda en las producciones. Sin embargo, algunos usuarios no le creen ni tantito a Galilea y crean que tanto las conductoras como la productora están minimizando el rollo. Totalmente son puras mentirosas, ni se soportan, son puras hipócritas. Las dos ni se pueden ver. Qué feo, son hipócritas las dos. ¿Qué creen que podrían hacer los equipos de producción para mantener la armonía entre los colaboradores y evitar que los conflictos internos se filtren a los medios de comunicación? Nosotros siempre te leemos, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. En otros temas, no te pierdas las metidas de pata de Ingrid Coronado en su primer día como conductora del programa Sale el Sol. Aquí todos los detalles. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!